Este es el corte informativo de la verdad del centro Esto lo afirmó la periodista Beatriz Pagesa Rodolfo Franco en entrevista para el programa Diálogo Franco La también directora de la revista Siempre señaló que López Obrador ha hecho un circo tratando de construir una sociedad engañada Utilizando los programas sociales con fines electoreros y dejando en el abandono a los microempresarios Lo que convierte en un delincuente social El gobernador del estado Martín Orozco Sandoval anunció en rueda de prensa que como estrategia ante la crisis económica que genera el coronavirus Se estará ofreciendo empleo temporal a quienes se encuentren desempleados con un bono semanal de mil pesos Tajante lo afirmó Gilberto Lozano, presidente de Frena Nacional, AMTIAMLO, durante la entrevista en el programa Diálogo Franco El líder de Frena señaló que López Obrador es un criminal confeso que violó el artículo 39 de la Constitución A liberar al criminal como fue Ovidio Guzmán, quien contaba con una orden de aprehensión y fue liberado por falsas presiones de amenazas Un enfrentamiento entre militares y sujetos armados dejó nueve muertos en Tamaulipas El enfrentamiento ocurrió la mañana del domingo en Miguel Alemán, a orillas del río Bravo, frente a Roma, Texas Informó la Fiscalía General de México Así lo afirmó José Carlos Campos, director de la encuestadora Masif Calder, en entrevista para el programa Diálogo Franco El encuestador señaló que de acuerdo a las últimas mediciones del Partido México Libre, el expresidente Felipe Calderón Ha venido avanzando considerablemente, llegando incluso a obtener un 10.33% de las preferencias electorales para las elecciones del próximo 2021 Hoy martes 18 de agosto del 2020, el dólar se cotiza en 22.05 pesos mexicanos En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol Donde sea, toma distancia Ayuntamiento de Aguascalientes Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro Para mayor información, consulta laverdaddelcentro.com